Música Bueno, muy bien, seguimos desde Mar del Plata con Paola, aquí en Alcina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, la verdad que contanos un poquito, es uno de los lugares premium que hay acá en Mar del Plata, donde toda la gente siempre pasa a tomarse un buen trago, a comer algo rico, a degustar unos buenos vinos también. Sí, bueno, y tenemos también varias promociones, varios eventos en la semana, así que les cuento un poco de eso. ¿Qué suele pedir la gente o qué te suele, digamos, acercarse cuando ve la carta, la carta de vinos? Que nosotros somos un programa de vinos y obviamente nos interesa mucho saber qué busca la gente. Bueno, nosotros recomendamos igual siempre lo que más nos conviene o lo que mejor le cae a la gente, que es con lo que se va a contentar, Finca Los Massas, Atilio Avena, Zuccardi también. Bueno, todas etiquetas que por supuesto hacen la diferencia con respecto a otras bodegas, pero hay una especie, digamos, de cultura de la gente que se acerca también al vino, ha tomado cerveza, ha tomado buenos tragos, hablábamos con el Pela hace un ratito también, que es un maestro de los tragos, pero también de a poquito va agarrando la gente un poquito el gusto hacia el vino, ¿no? Sí, por supuesto, igual los jueves siempre hay una degustación de vinos, todos los jueves vienen diferentes bodegas, hacemos degustaciones, son cinco o seis pasos vinos desde el blanco hasta tinto, espumante, con cinco o seis pasos de comidas también. Eso es los jueves y los miércoles tenemos también una promoción de sushi para las mujeres al 50%, sale también con un brindis de champán y está muy bien para... La gente se acerca mucho a los vinos, eso es verdad. ¿Qué estás acá en Alcina, Paola? Años y medio. ¿Cómo que está la experiencia de disfrutar de esta movida, de tener un lugar tan increíble? Bueno, a mí me gusta mucho igual la gastronomía, yo trabajo desde los 13 en gastronomía. ¿Un poquito? Hace un montón. Y bueno, me gusta, la verdad que lo disfruto mucho, a mí me gusta mucho trabajar, este lugar me encanta y me gusta mucho mi trabajo también. Dicimos a la gente de toda la Argentina que mira el planeta de vino, que estamos en la ciudad de Mar del Plata, en un lugar muy bueno, muy lindo, que se llama Alcina, que está más o menos, ¿por dónde? Está en Alcina, entre Alberto y Rawson, es cerca de la terminal vieja. Ahora van a hacer un shopping nuevo también ahí, que eso le va a dar mucha movida también a la zona, que igual esta zona se está poblando mucho de lugares gastronómicos, hace un par de años se está moviendo mucho, ese lugar como que está de moda, si se quiere. Cuando Paola tiene que tomar un vino, va, agarra una bodeguita y agarra un varietal y qué vino elige. No, yo siempre le pregunto al sommelier que viene, cuál es el vino que yo tengo que tomar. Te recomiendo. Dame el mejor vino de tu bodega. ¿Están más suaves, más...? No, suavecitos. Todavía no estoy muy metida en los vinos, pero bueno, de a poco voy aprendiendo, de a poquito y siempre pregunto y digo, recomendarme qué es lo que tengo que probar, qué es lo que tengo que tomar y me dejo llevar por ahí. Me han dicho que te gusta muchísimo el oso hormiguero, en fin, con los más, el Malbec, que es increíble, que la verdad que también se pide, que es de la más alta gama de la bodega. Sí, me encanta. Y igual hoy me dijeron que me iban a regalar una botella, así que buenísimo, me la voy a llevar a mi casa y me la voy a tomar contenta. ¿Una botella o una caja, te prometieron? Una botella. Siente nerviosa, bueno, no importa. Ojalá que sea una caja, pero bueno, con una botella me voy muy contenta. Lo importante es que haya vino, decía un amigo mío, así que Paola, la verdad un gusto conocerte, sos muy bella, así que sea lo mejor y nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias.